Saludos, este día les traigo este video. Creo que para cada uno de nosotros, el lugar que escogemos para ir a tomar pues nuestros alimentos es pues siempre un lugar en donde pues nos sentimos que es limpio, es higiénico. En mi opinión, creo que es de suma importancia que cada una de las personas que tienen negocio, que tienen locales, que tienen lugar donde pues preparan los alimentos sagrados que los clientes, los consumidores, familias que llegan a comer, creo yo que son lugares que deben de estar impecables, impecables en todo aspecto. Lugar limpio, sano, libre de pestes, libre de cucarachas, ratones, roedores, etc. Pero déjenme mostrarles este video que pues nada de lo que pues hemos hablado en este momento existe aquí. No, mire, doñita, esto, mire los churupis, mire eso. Muy sucio todito eso, pone ahí donde usted engancha los pollos. Y la gente viene a comer acá. Aquí lavan los pollos. Increíble lo que encontramos. Vinimos a inspeccionar los locales de comida cerca de la Universidad Finor. Ya vamos a inspeccionar su cocina, ¿ya? No, aquí tiene que poner tapa, señora, no puede tener esto con bolsa. Muy sucio esto, tiene que tener más cuidado, doñita, aquí. Una mosca aparece aquí, mire, doñita. Mire esa suciedad. Mire el agua. Atrae las moscas, mire. No, mire, doñita, esto, mire, es una cochinera. Mire los churupis, mire eso. Y la gente viene a comer acá. Mire eso. Es una barbaridad esto, no se puede. Aquí no se puede vender acá comida. Nunca le han pasado aquí con una esponja. Y aquí donde se ponen los pollos, qué barbaridad. Los churupis muertos, los chorizos, las carnes ahí. No puede lavar los pollos aquí en una lavandería. Aquí todo dice, mire, está lavando los pollos. ¿Aquí lavan los pollos? Sí. No hay condiciones higiénicas para poder... Carne de pollo. Aquí lavan, se lavan las patas, aquí se lavan los pollos. Duermen ustedes aquí. No pueden atentar contra la salud de la gente. Esto no puede seguir funcionando. Vamos a proceder a la clausura de este local. No vamos a permitir que sigan atentando contra la salud de los montereños. Todos estos locales que no tienen las condiciones, vamos a clausurar y vamos a sancionar a todos ellos. Vamos a seguir trabajando por la salud de todos los montereños. El tener un negocio de comida, un restaurante requiere bastante higiene, bastante limpieza. Todos los días, todos los días. Al fin de terminar, pues, el negocio es necesario limpiar y desinfestar y mantener siempre el control de pestes. De pestes de cucarachas, ratones y etc. Han clausurado estos locales. Esto sucedió en Perú. Es excelente la revisión de estos locales. Creo que se tardaron un poco porque imagínense, para que esto haya sido de esta magnitud, creo que se tardaron un poquito. Creo que deben de estar al tanto, siguiendo, dándole seguimiento a estos locales. Están atentando contra la salud de la población, del público, de las personas, de los clientes. Imagínense. Bueno, amigos, ¿usted qué piensa? Hay que tener mucho cuidado en dónde uno va a comer, la verdad. ¿Ok? Bueno, nos vemos en otro. Chao, chao.